Tori fue seducida por un hombre desconocido Tori, estudiante de gastronomía y modelo Sin saber que él era el colombiano El colombiano está borrado, solo que una niña nos ganó con la cosa Ahora trae muchos gramos en su maleta Los narco juniors, ellos son quienes las están buscando Tendrá que usar sus encantos para salir con vida Ladies Mafia, estreno viernes 4 de marzo 11 pm, 10 centro, 8 pacífico Por Cine Latino ¡Gracias!